Bueno mi gente, voy a una integración de acá con los amigos de pesca por Colombia El amigo Eranjo Acá estamos haciendo el zancochito Si, tenemos todo Quien dijo que la pesca no une amigos Toda la gente está por allá pescando Aquí está el río al lado Toda la gente está por allá, por ese sector Hasta arriba, hasta arriba Habemos más de 60 personas acá el día de hoy reunimos Vamos a hacer una mini torneo Vamos a rifar algunas cositas, así que pendiente muchachos Vamos a ver cómo nos da el día de hoy A ver qué capturas hay Y les estaremos mostrando la integración que vamos a hacer el día de hoy Bueno mi gente Mira acá están otra vez los compañeros por acá tirando ¿Cómo va la pesca? Bien Excelente Acá están Vamos a ver una polla ¿Cómo van? ¿Cómo vamos bien? Sí, cuento Acá, con Duque Y ahí están Ahí el río está bueno Vamos a ver cómo nos va el día de muchachos No, blanquitos tiran Así se ajo chiquitos Pero lo tenía bien abajo El café está bueno Por ahí un bagre dormido Por ahí trae algo Miren, miren Mira, ahí le pareció No, pero ahí va recogiendo suave Y me lo voy a comer a sauna Ese era el que nos estaba tirando allá Ese era el que nos estaba tirando allá Bueno mi gente Acá reunido con los amigos de pesca por Colombia Estamos con todos los amigos ¿Cómo ven ese zancochito? Delicioso hermano, muy bueno Bacanísimo, excelente Vamos a ver ¿Estamos? No, 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 no No le vaya a ocurrir ¿Cómo le fue ese día de pesca? Excelente Dijo, sin muchos pescados Pero Este hombre está como borracho Dijo que estaba insolado Pero estaba como pepeado Carita, carita Por favor Están comprando Muchas cosas ya Al volver un cariño así de las Con todos los amigos Al comprender que la máquina está ¿Cómo va? En el cuello Cuellito ¿Qué va Marcos? ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo va la vaina ahí? No, aquí disfrutando de la integración De los compañeros y los amigos Excelente Ahí está lo que necesitábamos Me parece excelente Cormillo de jabalía Y aquí seguimos muchachos En esta gran integración Con los amigos de pesca por Colombia Ya estamos Aquí Con Jorge Montoya Más de 60 personas Dicen que La pesca no une los amigos Esa es la idea Esa es la idea Integrarnos acá Con todos los amigos de pesca por Colombia Y ahí seguimos muchachos repartiendo Muy fuerte Para el primero Para correr las botas ¿Gato qué cogió? Un blanquillo ¿Bonito? Bien, excelente Bueno, cuénteme cómo le maneja pesca Excelente Mi amigo Niro Estuve más allá en el otro lado Allá en la pocita En el Jarillón Pero bien Se sacaron unos comilloncitos Disfrutamos Y bien Bueno, excelente Muy bien Cuatro libritos Bueno, señores De grupo Acá Tenemos un Lápiz Un lápiz Y lo vamos a liberar Procedemos a la liberación Sacaron más capturas Entonces Si tienen evidencia Fotos Si quieren me ir a mostrar Más capturas O Fuente de las especies Que clasifiquen Dos comelones ¿Quién sacó pescados? Dos comelones ¿Quién sacaron? ¿Cuántos? Tráigalos ¿Los pesamos? Sí, tráigalos Sí, pare bolas Lo que hayan sacado Bueno, macho ¿Qué sacó? Nada, nada ¿Qué es el comelón? ¿Tiene cinco plomajes? Porque ahora apareció Una cosa Ya lo llenaron de flujo Ojo, ojo, Oscar ¿Qué es el comelón? ¿Tiene cinco plomajes? ¿Quién tiene seis? Sí ¿Qué es el comelón? ¿Tá grande? ¿Cuánto hay? Casi 814 Tres pesos Sí, tres pesos Para el señor Entonces, mayor cantidad Mayor cantidad La evidencia Gracias, mi amor ¡Bravo! ¡Bravo! Pero, listo y falta Dijo que había sacado seis ¿Quién sacó seis? Dijo que las iba a ir a traer Bueno Sí La huella más grande ¿Por qué? 1300 ¿Esa huella más grande? Sí ¿Esa huella más grande? Uy ¿Qué? No, hoy no, hoy no No, no Javier ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, entonces esto Ya los otros premios Nos vamos a Se alcanza, ¿no? ¿Se vuelve el premio entonces? No, denle alto a él. Si, denle premio, denle premio. Dale, dale, bravo, don Ramón. Si, bien. Gracias, gracias. Bueno, ese es el premio Samuel. Hola, para allá. Una sonrita acá a la cámara. Bien. Gracias. Tenemos ahí el siguiente premio. Anzuelos y un señor. Número 31. Cristian Velasco. Está pescando. Recíbalo usted Nino. Ya viene. Buenas noches. Vale, vale, vale. Vamos por este. 22. Ángel Dulcey. Sí. Dulcey, saque el papel. Muchas gracias. Número 29. Javier Aceveo. No, Wendy juega. Jajajaja. Bien. Que parece con otro poquito más. 300 metros de ciudad. ¿Mitaje de ahí, hermano? 21. Anuari Inestrosa. Bien. Se bajaron. Nicolás Bastidas viene con... Arrasaron, ¿no? Y se escucha, eh Gracias, gracias Cerca del 50 Bueno, excelente Falta, bueno, las cañas y 59 Néstor 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 está para abajo Vuelve y juega, vuelve y juega Vuelve y juega, vuelve y juega Néstor Gracias Muchísimas gracias Oigan, lo felicito por esta integración Ahorita damos los agradecimientos Para todos Vamos a sacar a Vamos a sacar Aquí para Uy Bien Ah, bueno Vuelve y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.